Nos hemos acercado a Dodona, Dodona está por aquí, ahora la veremos mejor, no la localizo pero ahora la veremos mejor. Dodona fue uno de los centros religiosos más importantes de la antigüedad clásica, Atenas enviaba embajadas allí todos los años, todo el mundo, este es el roble sagrado de Dodona, aquí no me voy a parar, su teatro, Odeón de momento parece que no ha aparecido, esos teatros chiquitillos, Ede Espirro, aquí se ven los centros religiosos importantes en tiempos de Grecia, en tiempos de Aristóteles, Platón y esas cosas, este es Dodona, nosotros estamos aquí. Es decir, que Pirote existía, como que era la Grecia misma. Pues el canto de Pirote es otra forma tan curiosa como la que hemos escuchado, este es el teatro de Dodona, de esta capital, aquí está Delfi, aquí está Ismia, Argos, Delos, todos estos son sedes de festivales, Esparta, Olimpia, Guión, en todas estas ciudades, en muchísimas más, había festivales cada año o cada dos años, concursos de tragedias, concursos corales, de todo. El bardo tocando poesía homérica, que es lo que dicen los libros, también, ese también tenía su pequeñón, pero esa no es Grecia, Grecia es otra cosa. Pues solo para ilustrar que, claro, que Pirote tuvo una importancia pues muy grande, bueno, las diastías macedonías venían de ahí. Construyeron teatros, un sinfín, este es el de Dodona, un pedazo de teatro. Aquí no había juegos de sangre ni hijas, eso es después con Crohn. Aquí había tragedias, comedias, espectáculos, dramáticos, pero cantados. En el programa sale después, no se preocupen, ya la traeré. Todas las formas literarias griegas, clásicas, eran cantadas y además había coros, pero ya lo veremos en otro. Gracias.